Por la blanda arena que lave el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda un sendero solo de penas y dudas llegó hasta la espuma sabe Dios que angustia que acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las garazolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la tarajora que vas al boncino con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal que requiebra la alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar de mar de mar de mar de mar de mar ¿Qué pasas en China con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar en la voz antigua de viento y de sal? ¿Qué pasas en China con tu soledad? ¿Qué pasas en China con tu soledad? ¡Bravo!